Hoy más que nunca, en la víspera de un nuevo aniversario, doloroso para todos, porque todavía estamos reclamando que haya justicia. Creemos que es muy importante poder, por un lado, reafirmar este compromiso en la lucha contra el terrorismo, dejar claro nuestro mensaje y nuestra convicción de que el terrorismo es un acto de odio contra la humanidad. Que además, en nuestro país, ha atentado dos veces, y ambas veces todavía sin resolución por parte de la justicia. No olvidarnos de investigar y que haya justicia en el caso del fiscal Nisman, porque está claro que tampoco puede haber impunidad para este caso, y el presidente Macri ha sido muy claro en ese sentido desde el primer momento, el acompañamiento a su familia, pero también el acompañamiento a la necesidad que se sepa rápidamente la verdad de qué ocurrió y quiénes son los responsables de esa muerte. La convicción siempre de tener la máxima transparencia, la máxima colaboración y la máxima decisión política para que el Estado argentino desan de estos años de impunidad y ayude a la justicia argentina a poder completar los procesos de la investigación y de los juicios en los casos, tanto del caso AMIA como del caso de la Embajada.